La Biblia nos dice que tenemos un Dios que nos ama Y que va a suplir todas nuestras necesidades Y también nos dice que la oración llega donde tú no puedes llegar Y que Dios hace lo que tú no puedes hacer Ante esto, hermanos, solamente nos queda orar y confiar en que Dios va a obrar Con esta oración, hermanos En el nombre de Jesús de Nazaret Todo problema económico saldrá de nuestra casa De nuestra empresa, de nuestros proyectos El nombre de Cristo tiene poder Y hoy viviremos esta oración Clamando a nuestro Padre del Cielo En el nombre de su Hijo Jesucristo Que el poder de su Santo Espíritu se desborde Sobre nuestra familia, nuestros hogares, nuestra casa, nuestras empresas Y que de esa manera salga la pobreza Salga la deuda Salga la necesidad Salga la escasez Y entre la prosperidad El amor La unidad La gracia Y la felicidad Amado Padre celestial Que hermoso es despertar esta mañana Y sentirme rodeado de la majestuosidad de tu obra Del azul del cielo Del verde de la naturaleza Y del alegre trinar de las aves Padre de amor Hoy te agradezco cada cosa Que en tu bondad me has concedido Es más lo que tengo que agradecerte Que lo que tengo que pedirte Por eso en este día me postro ante ti Con mi corazón arrepentido por haberte fallado Pero a la vez Lleno de amor y confianza en ti Que eres mi dueño y mi creador Oh Señor Hoy vengo ante tu presencia Para pedirte que me bendigas Y prosperes mi trabajo Mi casa Mis negocios Mi familia Y te pido Que pongas en nuestro corazón Paz Y un gozo que provenga de tu santo espíritu Amado Dios Padre y Señor nuestro En este día levanto mi mirada al cielo Y me acerco hasta ti Con todo lo que soy Con todo lo que tengo Con todo lo que hago De manera sincera y transparente Para hacerte esta súplica Desde lo más profundo de mi corazón Ayúdame Sácame de estas dificultades económicas Que estoy atravesando Tú Señor Eres el único que me conoce perfectamente Tú lo sabes todo de mí Por eso a ti Nada puedo esconderte Ni ocultarte Oh Padre mío Porque tú me conoces Conoces mis sentimientos Conoces mis pensamientos Conoces mis sueños Y conoces en este momento Mis problemas financieros Tú conoces mis necesidades Tú conoces amado Señor Mis deudas Por eso Te clamo Señor Que tengas infinita misericordia Para que me ayudes A solucionar Todas estas dificultades Que me afligen Que me roban La paz y el sueño Sé que es por mi culpa Sé que he cometido errores Sé que no te he obedecido Señor Y quizá me he alejado Un poco de ti Pero hoy Me reconozco culpable Y también te reconozco Señor Como el dueño de mi vida Me arrepiento Señor De cualquier mala decisión Que haya tomado Y por la cual Hoy esté viviendo Esta situación Ayúdame Solo cuento contigo Solo te tengo a ti Tengo deudas que pagar Hipotecas Financiamientos Y otras situaciones En las que me veo involucrado Por diferentes motivos Señor Hoy mi oración Es para suplicar Tu misericordia Y pedirte En el nombre De tu Hijo Jesucristo Que expulses Todo problema económico Toda deuda Toda situación crítica De mi casa De mi hogar De mi familia Oh Padre Santo Dice tu palabra Que no debemos temer Porque tú nos sostienes Con tu diestra victoriosa Pero te confieso Señor Que me ha embargado Una gran preocupación En mi frágil humanidad He caído En la desesperación Insomnio Tristeza Al ver que estas deudas Señor Me atan Y no me dejan avanzar Hay situaciones Que no podemos controlar Y tú Señor Las conoces perfectamente Por eso Hoy amado Padre Clamo tu misericordia Ayúdame a encontrar Los medios suficientes Para poder salir De todos estos compromisos Económicos Señor Ábreme las puertas Quita los cerrojos Baja el puente Para poder cruzar Este foso Señor De deudas Y dificultades Despeja los caminos Amado Rey Y permíteme ver El horizonte despejado Y todas las bendiciones Que tú tienes para mí Manifiesta sobre mi vida Señor Tu divina providencia Que nunca jamás Nos falte El techo El alimento La salud Te imploro Señor Que tu misericordia Bendita Se desborde En mi casa Expulsando Señor Toda situación Crítica Hambre Escasez Pobreza Ruina Desempleo Señor Restaura Todas las áreas De mi vida Pero te pido En esta oración Que especialmente El día de hoy Restaures Es el área económica Señor Que tanto afecta Mi vida Y mi entorno Escucha mis plegarias Señor Yo sé que tú Conoces perfectamente Las necesidades Los problemas Y las angustias Por las que pasan Todos tus hijos Señor Por eso Hoy como lo dice El Salmo 39 Versículo 12 Te digo Desde lo más profundo Del corazón Escucha Señor Mi oración Presta oído A mis lamentos No te quedes callado Ante mis lágrimas Ayúdame a salir De esta situación Que estoy viviendo Especialmente Señor De mis problemas financieros Oh Padre Clemente Y amoroso Te ruego que bendigas Con abundancia Mi hogar Mi familia Y mi vida Yo Repite tu nombre Completo Por favor Te pido Te suplico Desde el fondo De mi corazón Que permitas Que todas mis deudas Sean canceladas Que todos mis problemas Económicos Sean solucionados Tú eres el dador De toda gracia Y misericordia Confío en ti Tú eres mi esperanza Por eso busco Tu guía Y tu bendición Porque te reconozco Como la fuente De toda riqueza Y prosperidad Por eso te ruego Señor Que bendigas El trabajo De mis manos Que me permitas Encontrar Oportunidades Para aumentar Mis ingresos Que pueda tener Lo suficiente Para mantener Mi familia Y para organizar Económicamente Mi casa Además Dios mío Te suplico Que me des paz En medio De esta tormenta Financiera Que la ansiedad De las deudas Jamás roben Mi calma Ni mi confianza En ti Ayúdame A recordar Que tú eres Mayor que cualquier Problema Que pueda enfrentar Y que tienes El control De todas Las cosas Finalmente Dios de amor Y misericordia Te doy gracias Gracias por Todas las bendiciones Que has derramado Sobre mí Y sobre mi familia Te agradezco Por tu providencia Constante Incluso En los momentos Más difíciles Has estado ahí Manteniéndonos De pie Gracias Gracias por la fe Que me permite Confiar cada día Más en ti Gracias por la esperanza Que me ayuda A ver más allá De mis circunstancias Actuales Y gracias por tu amor Que me sostiene Porque así me recuerdas Cada instante De mi vida Que tú eres capaz De hacer mucho más De lo que puedo imaginar Déjanos tus intenciones Para orar por ti Regálanos tu like Suscríbete Si no lo has hecho Y ten presente Que tú pones la fe Y Dios pone el milagro Que tú pones la fe Y Dios pone el milagro Y Dios pone el milagro